Bueno, pues vuelvo atrás. A continuación hay una parecida en las primeras, pero es otra diferente que se impactó también en la Alicante, si quieren la ven. Pueden ver cualquiera de las dos, o esta, no es la misma clase. En el primer caso se incide más en la música y el lenguaje como códigos comunicativos, no voy a decir lingüística, mientras que en este se incide más en los casos particulares. Lo diré de otro modo, el habla no es el lenguaje, el habla solo es un caso particular del lenguaje, mientras que el lenguaje es una función cerebral superior, se la llamamos desde Luria, a los años 30, quiero decir, yo puedo escribir, pero no en un idioma, en uno o en 6.000, o en uno inventado, puedo hablar, puedo hacer alfabeto de artilográfico que no es el lenguaje de sordo, que lo enseña, es decir, yo puedo ir poniendo letra a letra, y es otra forma, puedo utilizar lenguas de gestos, pero no una, todas las que hay, que son como idiomas, es decir, el lenguaje puede entrar por la modalidad visual, lectura, si no es de gesto, puede entrar por la modalidad auditiva, habla, 6.000 idiomas vivos, se calcula que otro 6.000 extinto de los articulados, de los anteriores no vamos a decir nada, de modo que en las primeras clases, la clases que han visto antes, se hace más hincapié en estas edades remotas, en música y lenguaje, como códigos generales, como se pueden combinar, relacionar, mientras que en esta se incide más en casos particulares, el canto no es la música, el canto solo es una parte de la música, esto es una guerra que tuvimos los músicos, en un accidente, hasta los renacentistas incluso, es decir, si la música instrumental tenía derecho a existir o no, de ahí se pelearon muchos, los renacentistas, muchos eclesiásticos contra la propia iglesia y lo que se pretendía imponer, es decir, la música instrumental es música, aunque no tenga texto, y si no tiene texto significa algo, pues ese tipo de problemas, de modo que, esta sí, esta aparece dividida en dos, la primera mitad se habla de especies humanas que nos precedieron, 5.6, las más recientes son más actuales, eso vuelvo a decir, las que del año pasado, estos temas, están más actualizadas, pero, en fin, pueden ver cualquiera. Perdón, la primera parte, especies de homo, y la segunda parte, pues, esos 5 o 6 bichitos, que emiten cantos, gritos y llamadas las emiten prácticamente todas las criaturas, solo los delfines no tienen cuerdas vocales entre los mamíferos, sin embargo, se reconocen por vocalizaciones concretas como individuos. No debo decir vocalizaciones porque no tienen cuerdas vocales, pero sí, por ciertos otros sonidos, ¿qué hacen? Bueno, en estos vídeos que pueden ver o no, se da cuenta de todas esas cosas, y ya está, ya les indicaremos una clase más concreta. Aquí hemos llegado a las flautas del Neandertal, y las nuestras también, las flautas prehistóricas, y de estas, solo hay esta versión, y esa es la que tienen que ver, esta sí que es tema de cruz. Está en los puzos aquí, como ven, la clase duró casi dos horas. En la primera parte, se habla solo de las flautas del Neandertal, y en la segunda parte, solo de las flautas del Promañón. Me voy al listado para que vean el detalle. Y buscaré una lista de reproducción que diga, aquí está, flautas prehistóricas. ¿Pincho? Pues aquí no aparece esa sesión, aparece más adelante. Primero he puesto otros cortos, otros tocitos de otras sesiones, de otras clases que también hablan de esas flautas, mientras que a partir de un cierto momento, aquí está, ¿no ven? Empezar, flautas prehistóricas, uno de dos, uno de siete, y después del Promañón, uno de ocho, dos de ocho, es la misma clase. Pero está distribuida en dos claves, hay que entenderlo, no puede poner los mismos nombres para cosas que no son exactamente iguales. Pero esta la tienen que ver, yo ya aclararé algunas cosas en ese momento, pero sepan que la flauta más antigua que tenemos no es la que veremos pronto, y la que van a ver del Neandertal, sino que es esta. Esta flauta, bueno, este trozo de flauta. Así lo veo por aquí, por aquí estará. Es que mucha gente dice que como no hay fuentes de dichas cosas, no se puede armar, no se quedarnos callados hasta que no sea un permiso. Aquí lo encuentro, no está por aquí. Ah, el otro nuestro aquí. Este trozo igual no, pero si lo amplío un poco lo verán. Esto que vemos aquí es un fragmento así chiquitín, de dos centímetros o tres, de un hueso de pájaro, estaba perforado, en este caso era una flauta tubular, y este agujero que se ve aquí está fosilizado. El material que tiene dentro se ha fundido y se ha hecho toda una piel, pero evidentemente está hecho por abrasión circular. Aquí es un trozo, un hueso, de ave. Pero este tiene la friolera de 72.000 años y todavía no se sabe si es de Neandertal o es de Samples. Esta es la más antigua. Dentro se indica la publicación del autor que la encontró y el número de la página donde está publicada en inglés. Yo te digo para que no se me vayan por las ramas, que por ahí se oye de todo, cada cual en este país hablamos de todo. Manuel esto, Manuel lo otro. Yo no tengo nada que decir de lo que se diga por ahí. De lo que digo en público y de lo que le hago, sí. Voy a reducirlo un poquillo. Esta es la entrada de esa cueva. Esa cueva está en la costa de Villa, en la Cirenaica, que es una provincia romana que veremos también en el caso de los teatros, etc. Porque hubo ciudades ahí con tres teatros y uno de oro. Es decir, con una actividad escénica de festivales y de conciertos sorprendente en tiempos de los paganos. Para que se hagan una idea, en tiempos de los emperadores romanos, en el siglo II, o así después de Cristo, en la Edad de Oro, en Roma, en la capital, había 184 días de fiesta. Es decir, que uno sí, y hay más cosas, ya les contaré unas curiosidades. El mundo greco-romano fue un mundo muy activo, musicalmente muy activo, instrumentos por todas partes y de eso intentaremos dar cuenta. Bueno, pues vuelvo atrás. Bueno, esto entienden como son las mismas, solo que estas están distribuidas en tres bloques. Primero se habla de las de Neandertal, después se habla de las del Cro-Magnon, que también tienen 35.000 y 38.000 años. Esas son de Alemania, centro Europa. Y por último se habla de unas flautas neolíticas. Aquí quizá lo veamos mejor, en la lista general. Ah, sí, aquí está. Es que veía esta continuación y me estaba olvidando. Esta es la de mis flautas prehistóricas, con dos mitades. Y si saltamos la de God Sapiens, aquí vemos un trozo de 25 minutos, solo para la flauta de Neandertal, pues de 5.000 años, Eslovenia. Fue el trompetista de la ópera de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, que al final hizo, pues, una de aquello como de... Está en YouTube y ahí va. Después hay unas que se llaman paleolíticas, que son las que sí son nuestras. Nuestras, digo, de los albios modernos, 38.000, etc. Y luego hay un pequeño grupo, un cuarto de hora o poco más, que son neolíticas. Estas son chinas de hace 9.000 años. Estas cosas las tienen que saber. Todo el detalle no. Además, yo les voy a plantear preguntas con la respuesta correcta y la de. ¿Cuántos años ha dicho que era la neolítica? Las neolíticas, 8.000, 9.000, 10.000. Son muy recientes. Esos ya son objetos estéticos con todas las listas. Es decir, por fuera están pulidos, incluso una está reparada, se sabe que eso se cuenta ahí. Y en cada vídeo se les da la referencia exacta de las publicaciones. Gracias.